un ho jazca es pa imagen flesh a hola de nuevo a todos soy khanina raptin bienvenidos a todo vapor regresamos hoy con una marca española que ya está empezando a tener en una relación un poquito especial con este canal hablamos de requemot tercer producto que saca esta marca y tercera vez que aquí en el canal es la primera vez que se hace una revisión sobre alguno de sus productos hoy venimos a ver su último lanzamiento el requemot rk 2.1 hicimos la primera revisión del rk 1 aquel mod paralelo de dos baterías botón feeder creo que nunca había habido por lo menos en españa a nivel artesanal ningún mod con esas características luego revisamos el rk 21 700 un mod también botón feeder de una única batería 21 700 y el que venimos a revisar hoy es la digamos la evolución del primer rk 1 un mod botón feeder con dos baterías en paralelo al igual que el rk 1 pero esta vez con dos baterías 21 700 así que imaginaos qué pepinazo es el que vamos a ver hoy así que no vamos a perder mucho el tiempo para que arriba vamos para abajo y vemos cómo viene bueno pues esta es la presentación en la que me ha llegado a mí este último lanzamiento de rk mods el rk 2.1 os tengo que decir que se trata de una versión de producción pero de una producción muy muy temprana así que algunas cosas pueden variar del contenido final y algunos detalles que yo tengo conocimiento que van a cambiar os lo diré comentando tal como vayamos viéndolo en el vídeo viene en una caja muy similar a la que han venido productos anteriores lo que sí que tengo que decir es que esta caja se hace un poco pequeña para el tamaño del mod debido a que en la batería 21 700 han hecho que tenga mucho mayor tamaño y ahora entre aquí en esta caja muy muy apretado así que primera recomendación para el fabricante que utilice unas cajas de un poquito mayor tamaño y la caja es la típica que viene con estas pestañitas así que lo abrimos y pasamos a ver el contenido a mí me ha llegado así el mod por un lado botella de refil de silicona de 30 mililitros y aquí arriba debajo de la espuma una tarjeta del modern digamos tarjeta de autenticidad con el número de serie una especie de código que él siempre pone firma del modern y aquí atrás unas advertencias de seguridad muy importante tener en cuenta ya no sólo el estado de las baterías sino que esto se trata de un mod que va en paralelo si colocamos las baterías una de una orientación y otra en la otra podemos tener un percance bastante grave así que se trata de un mod para usuarios muy avanzado y hay que estar muy pendiente sobre todo a la hora de la inserción de las baterías pues aquí ya lo tenemos de cerca y antes de nada como siempre un peso y dimensiones empezamos con el peso y el mod junto con su botella sin incluir batería no llega ni a 90 gramos 89 gramos como veis que para su tamaño la verdad que lo convierten en un mod bastante ligero y vamos a ver las dimensiones y antes de nada quiero dar las gracias a mi compañero rafa que sabía que se me había estropeado mi calibre digital que utilizaba anteriormente y me ha regalado uno para los vídeos así que muchas gracias rafa ha sido todo un detallazo y vamos a pasar a a ver primero la altura del mod que aquí como vemos es de 82 con 62 milímetros en cuanto a la anchura casi 53 milímetros y una profundidad de casi 48 milímetros 47 con 95 bueno pues vamos a pasar ya a ver de cerca este nuevo rk 2.1 de rk mods como veis se trata de un mod con un planteamiento muy similar al primer rk 1 sólo que en este caso en vez de batería 18 650 como tener el rk 1 que tenía dos baterías 18 650 en paralelo esta vez utiliza dos baterías 21 700 muchísima capacidad y muchísima potencia y una botella botón feeder al igual que también que el rk 1 pero en este caso también de mayor capacidad todo ello por supuesto da un incremento de tamaño con respecto al rk 1 como veis se trata de un mod fabricado totalmente en nylon y que tiene dos partes bien diferenciadas una es digamos el chasis o el cuerpo que es toda esta parte negra que veis y después esta zona de la cubierta que en este caso particular me ha venido en rojo y con este patrón de rk que se repite por todo el lateral del cuerpo hay otros acabados disponibles y también colores a elegir este por ejemplo es otro que he comprado para mí y este tiene un patrón hexagonal y como veis en color verde hay otro patrón adicional que os pondré por aquí haré una fotito para que lo veáis y también se pueden elegir como digo distintos colores no sé exactamente la paleta de colores total que habrá eso ponen en contacto con el fabricante y le preguntáis vamos a empezar a verlo ya parte por parte por la parte superior encontramos el cabezal los cabezales van a variar y van a ser reset o on touch en función de la disponibilidad en este caso como veis este se trata de un cabezal on touch de estos nuevos que llevan el conector cuadrado que ahora veremos por dentro y en este otro por ejemplo tengo un svf aquí como veis tiene el cabezal que tiene 22 milímetros y luego ese borde negro que tiene por ahí y esta parte aquí también negra que pone rk también aquí grabado esas partes negras como veis se corresponden con la zona del chasis del mod y esta zona roja como veis también por aquí continúa por los laterales y la parte superior así que esto realmente se trata de una cubierta para abrirlo es muy sencillo poniendo el zona de aquí y tirando de la zona superior sencillamente con una mano como veis esto sale completamente y ya se nos queda al descubierto todo el chasis del mod esto tiene 24 milímetros por lo tanto si tenemos un atomizador de 24 milímetros colocado vamos a hacer aquí la prueba para que lo veáis si por ejemplo tenemos este atomizador que es de 24 podremos colocar la tapa y quitarla sin necesidad de quitar el atomizador podremos sacarlo y el atomizador lo podremos dejar puesto si el atomizador tiene más de 24 milímetros ya no nos permite esta operación así que vamos a seguir viéndolo terminamos de ver lo que es esta zona de la cubierta como se trata todo de una pieza como hemos visto por la parte de arriba se une en esta parte que será la parte superior junto con los dos laterales tiene estos dos nervios que también entran en unos raíles que ahora os enseñaré del cuerpo y aquí tiene unos imanes bastante grandes en la parte inferior con estos imanes también va a haber un pequeño cambio según me ha dicho el model y van a tener un tamaño distinto de manera que van a quedar como hacia dentro de estos raíles y en la parte inferior los imanes van a ser más grandes para que se meta un poquito dentro de estos raíles y quede un poco más sujeta a la tapa vamos a seguir viendo el resto del cuerpo aquí como veis este chasis la parte superior queda todo oculto aquí tenemos estas dos guías que serán por las que discurren estos dos raíles de la tapa esto que viene aquí rk que lo hemos visto el cabezal y esto queda un poquito elevado ahí como veis y vamos a pasar ya a ver por ejemplo la parte trasera aquí en la parte trasera simplemente este nervio que pone rk mods nervios que viene con una forma casi triangular un poco rebajada porque aquí donde se alojarán las baterías y las baterías quedarán totalmente alojadas en estos dos huecos de aquí ya que son con una forma circular en la parte de abajo como ven vienen los imanes que se corresponden con la tapa estos son los imanes que os digo que vendrán un poco más largos para que se metan dentro de estos raíles y esta zona queda un poquito más sujeta y la parte interior aquí vemos por ejemplo la parte de abajo del cabezal ontech que trae esta unidad como veis viene con el nuevo sistema de de conector cuadrado que hace que la conexión sea mucho más sólida ahora mismo la platina está un poco movida porque no tiene nada pero ahí como veis la platina hace contacto sobre el plano de ese cuadrado la platina para retirarla muy sencillo simplemente sacamos para afuera y tenemos aquí una platina de plata 999 que como veis viene muy muy bien trabajada ha habido un gran avance en la calidad de la platina como veis todos los pliegues están muy bien hechos los tetones de la batería también han mejorado mucho con respecto a versiones anteriores de esta misma de este mismo fabricante y vamos a medir el grosor que hay gente que le interesa mucho y según mi nuevo calibre tiene un grosor de 0.66 vamos a medir por varias zonas ahí mide 0.65 0.64 ahí 0.65 así que más o menos un espesor de 0.65 como digo platina muy muy bien trabajada otro detalle que tiene que no sé si alcanzaréis a ver bien debido al color negro yo al menos en el display de la pantalla no lo veo seguramente luego lo veáis mejor aquí tiene como unos resaltes que coinciden con la forma inferior de la botella están hechos para que la botella quede aquí introducida y haga una mejor sujeción tanto de la platina como de la propia botella y que al pulsar desde fuera la botella no se nos mueva la platina superior como veis también igualmente muy bien trabajada se corresponde esa semicircunferencia con los raíles que entran por aquí por la parte superior y los tetones aquí arriba también como veis muy bien la platina en cuanto ha acabado las dos han mejorado muchísimo y como últimos detalles el pulsador pulsador que tiene una forma de pentágono invertido y aquí en la parte delantera no tiene nada destacable simplemente que es un poco curvado para que sea más cómodo en mano así que vamos a colocar de nuevo la platina ahí ya está metida como digo una vez que ya está todo metido se queda abajo y aquí además lleva una especie de raíl en la parte delantera que hace que no se pueda salir hacia los lados y que quede bien guiada pero para que se quede en su posición tiene que tener la botella y las baterías colocadas así que vamos a pasar a ver la botella botella de silicona como veis de 10 mililitros una capacidad excelente muchísima capacidad de líquido en esta botellita y en la instalación como en cualquier modo muy sencilla lo que sí os recomiendo es que la coloque primero de abajo para meterla entre esas dos guías que hemos visto donde para la parte inferior de la botella ahí yo coloco la platina en el sitio empujo la botella hacia abajo y después ya dejo que corra hacia arriba el tubo de manera que se mete solo otro detalle de diseño en cuanto a la platina que quiero que observéis es que tiene aquí una pequeña dentellada en la platina que se hace coincidir con este nervio central que está hecho para evitar que la platina se pueda desplazar lateralmente y que por ejemplo al ir al meter las baterías la platina no se nos salga hacia el lado así que otro detalle bueno a tener en cuenta en cuanto a las baterías deciros que el fabricante recomienda la utilización de baterías de la marca samsung debido a que baterías de otras marcas en 21700 que tienen mayor tamaño no se adaptan bien a los contornos que se le han hecho tanto aquí al cuerpo como a la propia tapa y hará que no funcione bien todo este mecanismo de la tapa y las baterías no queden bien alojadas la instalación muy muy sencilla positivo abajo y esto es lo que si os digo que hay que tener mucho cuidado a la hora de la introducción de las baterías una vez que tenemos metida la primera batería positivo abajo la segunda nos tenemos que cerciorar bien de que también la ponemos con el positivo abajo porque si no el corto sería inmediato como digo las baterías están hechos están hechos esos cortes en el cuerpo para que las baterías se queden totalmente metidas ahí y como veis se quedan descansando en esas zonas circulares de ese nervio trasero que hemos visto entonces ya una vez que lo tenemos así simplemente nos queda insertar la tapa que como vemos va por aquí arriba y ahí con los imanes ya se queda cogido automáticamente y así es como se nos queda montado como veis es un mod que deja las baterías al aire y se ha hecho así para intentar disminuir al máximo el tamaño de hecho en cuanto a anchura es poco más ancho que el rk1 cosa que se ha conseguido a base de esto de esta operación de dejar las baterías por fuera y no tener que añadir mucho espesor aquí en el lateral para cubrir las baterías como si pasaba en el rk1 y así con botella vacía y batería colocada vamos a ver el peso del mod el peso no sube a 225 gramos aún así aunque sea un mod de un buen tamaño con una batería muy muy grande el peso no es demasiado elevado si se nota en manos 225 gramos un peso contundente pero para tener baterías instaladas y todo la verdad es que la ligereza del mod hace que el conjunto no sea muy muy pesado así que creo que lo tenemos ya todo visto voy a proceder a rellenar la botella y colocar un atomizador y lo probamos arriba y vemos que me parece venga bueno pues ya estamos de nuevo por aquí arriba que os ha parecido de cerca este nuevo rk 2.1 de rk mod como veis una auténtica bestia de botón feeder un mod con dos baterías en paralelo 21 700 que con una suma de amperaje puestas así en paralelo podemos mover prácticamente la resistencia que nos dé la gana si no sois usuarios de resistencia muy muy baja entonces tendréis una autonomía bestial el cual en mi caso yo no lo estoy utilizando con decir con resistencia muy baja porque como sabéis no me gusta vapear a potencia muy elevada pero si estoy sacando una autonomía muy muy grande en este botón feeder botella también como he visto de un tamaño muy grande la verdad que en este tamaño perdón en este modo todo está muy sobredimensionado todo es muy grande y no es lo pequeñito que estamos acostumbrados a ver en otro modo botón feeder pero a cambio tendremos muchísima autonomía muchísima potencia y muchísima capacidad de líquido vamos a pasar a ver unos puntos a favor y en contra de el mod vamos a empezar por los puntos en contra el primer punto en contra es obvio el tamaño es un mod que no es para llevarlo en el bolsillo un mod que es muy muy grande tiene un tamaño muy ancho un peso elevado como hemos visto tampoco es una pasada no es demasiado demasiado pesado debido a que la construcción es ligera pero al meterle atomizador botella y dos baterías 21 700 el peso ya se pone contundente es un mod que notamos en mano pero sobre todo por el volumen aunque ha conseguido un tamaño bastante reducido para tratarse de un mod de dos baterías en paralelo la verdad es que sigue siendo grande un mod que como hemos visto tiene una anchura considerable y un mod que si tenéis las manos grandes podréis abarcarlo entero pero si tienen las manos un poco más pequeñas ya no llegará bien la mano para rodearlo bien con con soltura como digo el tamaño es una cosa que hay que tener en cuenta con este mod y también os quiero comentar otro par de puntos negativos de esta unidad en concreto pero que el modern me ha dicho que piensa solventar en las unidades ya de producción la primera de ellas es que en esta unidad roja no me pasa en este verde pero si en esta roja estos imanes de aquí abajo como he dicho sobresalen muy poquito y se meten los imanes que van en la tapa se meten un poquito en el hueco de el cuerpo y se le meten tampoco que la tapa si apretamos abajo tiene una pequeña holgura la holgura es muy muy pequeña dado que las baterías se quedan calzando a la tapa por la parte de fuera y no lo dejan que vaya para adentro pero si se nota en mano sobre todo cuando le vamos a dar a la botella botón fidel ya que hacemos un poco de presión aquí en el lateral de la tapa y se nota ese movimiento en la mano el model lo va a corregir de manera que los imanes como os he comentado antes va a hacer los imanes que van abajo en la en el cuerpo un poco más largo y se van a meter dentro de las guías que hemos visto en la tapa de manera que eso ya se quedará en principio solucionado y no habrá movimiento como os digo en este verde aunque está igual no me da ese problema y este no se nota ese movimiento hacia adentro y otro detalle también exclusivo de esta unidad de este rojo es el recorrido del pulsador quiero que veáis a ver si lo podéis ver el recorrido que tiene el pulsador se mete incluso para adentro el fabricante me ha dicho que ajustará la platina en función del cabezal que ponga si es el don tech o el reset para que eso no ocurra y le añadirá un pliegue adicional para que quede un poco más cerca por la parte interior y no tenga tanto recorrido en este verde sin embargo no es así a ver si lo podéis ver como veis en este se pulsa y el botón sobresale lo mismo pero no llega a meterse dentro del cuerpo y este sí se me hace mucho más cómodo la diferencia es el cabezal y es un detalle que el model no ha tenido digamos en cuenta a la hora de hacer estas platinas se lo comentó y me ha dicho que lo va a corregir en las versiones de producción así que creo que por ahí vamos a dejar los puntos en contra y vamos a pasar a ver los puntos a favor de este mod y está claro que la mayoría de ellos pasan por el tema de la utilización de dos baterías en paralelo y encima dos baterías 21700 en este caso por ejemplo tengo aquí puesto dos baterías samsung 30t la batería samsung 30t tienen una capacidad de descarga continua de 35 amperios con esta colocación ahora mismo que tengo de dos baterías en paralelo tengo 70 amperios de descarga continua disponibles para utilizar con las resistencias que nos dé la gana así que imaginaros cogeros la ley de ohm y liaros a calcular hasta cuánto podríais bajar de resistencia hasta llegar a esos 70 amperios con 70 amperios tenéis para vapear a unas potencias realmente muy muy elevadas así que las personas que les gusten las grandísimas potencias este mod les puede interesar y mucho debido a que mod con configuraciones en paralelo 21 700 la verdad es que no hay mucho además mecánico con estas platinas de plata con una conductividad muy muy buena tendréis muchísimas muchísimas potencias si os gusta vapear como a mí con una resistencia un poquito más alta yo por ejemplo la que tengo aquí colocada desde 0 14 en dual coil entonces lo que tendréis será a cambio en vez de tanta potencia obtendréis mucha autonomía en este caso que tengo aquí puesto 6000 miliamperios con esa 0 14 la verdad que es difícil encontrar una opción de botón feeder con tantísima capacidad de miliamperios de batería para vapear durante muchísimo muchísimo tiempo y la principal ventaja es que se nota muy poca caída ya no sólo la duración de batería que es mucha sino que además la el vapeo es muy constante no notamos una caída pronunciada como cuando en otro modo de una única batería colocamos batería vamos gastándola y a las 10 15 caladas ya notamos que ya no da tanta caña que ya ha bajado un poquito y en este modo lo que más se nota es que es mucho más continuo tenemos esa salida muy muy lineal desde el principio hasta casi el final de carga de las baterías debido a la colocación en paralelo y además la utilización en este caso en particular de baterías 30t que tienen muy buena salida de potencia incluso cuando están ya muy bajas de voltaje así que en cuanto a la potencia o duración de batería creo que es un gran punto a favor de este modo otro punto a favor es en la botella que se ha elegido botella de silicona muy cómoda con la dureza ajusta una dureza que me ha gustado mucho que además aunque es un poquito oscura como el mod tiene una ventana en cada lado podemos ver rápidamente el nivel de líquido mirando a través de la botella ahora mismo yo estoy mirando aquí a la luz y veo el nivel perfectamente la botella de una capacidad muy grande 10 mililitros no me ha dado ningún tipo de problema de fuga ni nada de eso y como digo sobre todo la capacidad de la botella muy adecuada y si hacéis uso de potencia muy alta además vaya a tener vaya a necesitar una botella muy muy grande para que os dure algo de tiempo además nos viene incluida la botella también de silicona de refil que también ha venido incluida en otras unidades también me vino con el rk1 otro punto positivo es que además como hemos visto las pletinas han mejorado muchísimo pletinas que creo que ahora se las están haciendo no la fabrica el antes hacia él a mano y ahora se las están fabricando y la verdad es que el acabado queda muchísimo mejor todos los pliques están muy bien los tetones están muy bien y las pletinas quedan un aspecto ahora mucho más profesional también se ha mantenido el avance que hubo ya en el modelo anterior en cuanto al acabado la utilización de nylon en vez de alumíde como se utilizó en el rk1 y del nuevo programa de diseño del que está haciendo uso hace que los acabados sean mucho más alisado todo con mayor definición las curvas están todas mejor hechas en cuanto a calidad de como digo decimos de pletina de construcción todo está también muy bien así que otro punto positivo y como último punto a favor las opciones de personalización que tenemos hasta ahora que yo sepa tres acabados que son los que os enseñado este de las rk repetido por el lateral este patrón de hexágono y el otro que os he puesto las fotos que son así como unas rayitas paralelas que llevan la forma de la ventana del botón feeder y además también podemos elegir distintos colores en este caso tenemos aquí en verde rojo también he visto azul y no sé si habrá más colores disponibles si queréis ir algún color consultar con el mod de si está interesado para ver qué colores son los que están disponibles bueno vamos a pasar a probarlo por supuesto aquí todo depende de la resistencia que tengamos puesta y de las baterías que tengamos colocada pero como hemos visto el uso de pletina 999 hace que la potencia sea muy elevada y con unas baterías 21 700 encima como las 30 de que son de lo más potente que podemos encontrar en el mercado imaginaros que es un mod que puede dar mucha mucha zurra yo tengo colocado una resistencia de 0 14 que no es muy exigente pero vamos a ver así que tal funciona incluso con una 0 14 al utilizar dos baterías en paralelo la caída de voltaje es inferior debido a que la tensión el amperaje de descarga al que sometemos la batería es menor porque se reparte entre las dos baterías y por lo tanto la tensión de salida en voltios es superior en cuanto a potencia este mod es una auténtica bestialidad dos baterías en paralelo que dan muchísimas muchísimas cañas así que si os gusta la caña de verdad aquí tenéis una buenísima opción como digo si no hacéis uso de esa potencia entonces lo que tenéis será mucha autonomía que es lo que yo estoy consiguiendo con este modo así que en definitiva y a modo de resumen un mod que en esta unidad en particular como decimos se trata de una unidad de producción la primera unidad de producción que ha habido por lo tanto es una unidad de producción muy temprana que todavía le quedan un par de detallitos que corregir como este movimiento inferior que hemos visto y el tema del recorrido del pulsador detalles que me ha dicho el mod que va a tener en cuenta y que las unidades de producción no van a tener ese problema y después que tendréis que tener en cuenta también su tamaño un mod con muchísima potencia muchísima capacidad de batería y una botella también con muy buen tamaño que acompaña al conjunto así que si buscáis un botón fidel con muchísima potencia o un botón fidel con muchísima autonomía esto es una opción que podéis tener en cuenta y como digo no hay muchas más en el mercado con configuraciones de batería en paralelo así que por aquí vamos a ir dejando el vídeo de hoy un modo que a mí me ha encantado muy felicidad de re que por el trabajo que has hecho aquí esos par de detallitos que hemos visto del botón y de los imanes de abajo para que no haya movimiento en la parte inferior que espero que se corrijan en las versiones definitiva y en definitiva valga la redundancia un buen trabajo de nuevo de parte de re que mod y creo que es un mod muy recomendable y con el que estoy muy contento no con este que se va a sortear entre los colaboradores de patrion sino con este que es el que he comprado para mí contento con el trabajo que ha hecho en esta ocasión y también nuevamente ha sido un orgullo poder participar en parte en el diseño del mod con algunas ideas así que nada más por el día de hoy un saludo y nos vemos muy pronto